y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora tenemos la próxima royal de oro oficial pero de igual forma cualquier variante para nuestra región se estaría informando y ahora estás viendo en tu pantalla esta royal de oro pues papu en realidad no me sorprende mucho pues tienes aquí estos detalles pero de igual forma quiero saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto te agrada este diseño o simplemente dejémoslo ahí y ahora estamos viendo la parte del casco esa protección en el rostro y también puedes visualizar ese logo que tiene en la parte de la frente y este paquete solamente cuenta con cuatro piezas pues ahora tenemos más detalles algo de cerca esta armadura y tenemos también en la parte del medio este logo lo cual pues es interesante y estás viendo más detalles del traje completo y también qué parte del traje te ha gustado más o simplemente dejémoslo ahí y ahora dime tú en la caja de comentarios qué piensas al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau